porque los usulutecos merecemos más disfrutemos cada noche los espectaculares recorridos de carrozas desde la gasolinera puma salida a san salvador variados shows de tarima donde podrás ganarte premios y divertirte sanamente en familia espectaculares juegos artificiales carnavalitos populares y en el campo de la feria artesanías gastronomía dulces típicos y más de 30 juegos mecánicos locales y play lampar 24 horas garantizadas de seguridad con estacionamiento y una sensacional iluminación como nunca las mejores fiestas patronales se viven en un solután 2016 te invita miguel jaime piedra y el comité central de festejos patronales